Por esta obra fantástica que hoy estamos inaugurando, bueno, un centro de salud que veíamos los consultorios, el equipamiento, la tecnología, y yo lo decía que esto no tiene nada que envidiarle a un consultorio privado, con toda la comodidad y todo el confort, y básicamente lo que hay que destacar es el trabajo que lleva adelante también todo el equipo sanitario, los médicos, las enfermeras, los agentes sanitarios, bueno, todo lo que acá se desarrolla, realmente están haciendo un gran trabajo, y esto es seguir trabajando en lo que tiene que ver con lo que es la prevención. Es un orgullo que nuestro gobernador esté acá presente, y sí, esto es maravilloso lo que se hizo acá, y darle solución a más de 300 personas, que entonces para mí es un orgullo, la verdad estoy recontenta por todo lo que se inauguró hoy acá, y por el beneficio que van a tener todo el pueblo de la Florida y de Luisiana. La importancia de la asistencia en el primer nivel de atención, como decía también el gobernador, es evitar y prevenir o detectar a tiempo cualquier patología para recién ir al segundo nivel, a la policlínica. La realidad es el primer contacto que tiene la población, y donde nosotros también queremos llegar, sobre todo en la prevención, como decía el gobernador recién, Yo creo que esto es un gran avance, creo que hay que seguir en esta dirección, y hay que seguir apostando a acercar la salud a la población, lo más cerca posible, en un esquema de complejidad creciente. Así que bueno, simplemente esto, hoy creo que es un día importante para todo el este, para la Florida.